www.achiras.net.es, el portal de Girón. Como conforme se tiene establecido un calendario para la matriculación vehicular de todos los años, el mes de noviembre es el dígito asignado al número 0 para los vehículos cuya placa termina en 0. Entonces el mes de noviembre es justamente para estos dígitos. El proceso de matriculación continúa hasta finales de diciembre. En diciembre son todos los vehículos que se encuentran atrasados y también los vehículos que se encuentren realizando un proceso diferente a la calendarización. Puede ser un contrato de compra-venta que ya el vehículo está matriculado y nuevamente tiene que poner a su nombre porque tiene 30 días establecidos en la ley para poner el vehículo a su nombre. Puede hacerlo en diciembre, no hay ningún problema. Los dígitos que ya pasaron o que no matricularon en el mes correspondiente tendrán que hacer la cancelación de las multas por calendarización vehicular. Es 27 dólares la multa por año no matriculado. Además de eso también el municipio aplicó la remisión de multas, la misma que feneció el 18 de noviembre. A mucha gente se acogió esta remisión, vehículos que no estaban matriculados por varios años entonces se acogieron a esta remisión y matricularon como si estuviesen los vehículos al día, solo pagando el rodaje nada más. Bueno, a pesar que todavía no acaba el año fiscal para 2018, consideramos que la remisión a nivel nacional otorgada por el SRI todavía está vigente. Eso si no estoy mal es hasta el 27 de diciembre que todavía pueden acercarse a cancelar los vehículos que estén adeudando al SRI porque todavía la remisión está vigente. Esa es la multa por no pagar vuelta al SRI, por no pagar la matriculación existe una multa anualmente. Entonces el SRI todavía tiene la remisión vigente hasta finales de diciembre, entonces podrá hacer el proceso de matriculación exonerándose esos valores que corresponde al SRI. Y ya lo que corresponde al GAN municipal ya no van a ser acogidos porque ya terminó la remisión dentro del GAN municipal. En 2019 se exhibirán ya los valores para la matriculación vehicular, eso ya lo hace el ente rector y el SRI define el valor de matrícula para el año siguiente. Hacemos el llamado a las personas que tengan sus vehículos por un periodo que no lo hayan matriculado, uno o dos, o sea los periodos que no hayan matriculado, acogerse a esta remisión que ha lanzado el SRI y ponerse al día con sus vehículos y así que puedan circular con normalidad aprovechando esta remisión que se lo ha hecho. Son los valores bastante considerables, hay vehículos que antes de la remisión tenían que pagar mil dólares por concepto de matrícula y ahora con la remisión están pagando de cuatrocientos a quinientos dólares por la reducción, por la remisión de las multas.